Los Ángeles de la Mañana comenzó hoy con una fuerte bomba que resonó en todo el mundo del espectáculo. Es que según la información que dio Ángel de Brito en la pantalla del 13, Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron luego de 11 años de matrimonio. Según dio a conocer la figura del canal, la ruptura se dio en buenos términos debido a los hijos que la pareja tiene en común. De esta forma, Ángel de Brito anunció la separación de una famosa pareja luego de varios años de casados. Están separados nuevamente Luciano Castro y Sabrina Rojas. Cada uno está en su casa, están separados, está confirmada la separación. No congeniaron y decidieron de mutuo acuerdo y en buenos términos separarse, expresó Ángel de Brito en la pantalla del 13, lanzando una fuerte bomba. Cabe destacar que la pareja ya se había separado en 2019, pero luego pudieron recomponer la relación. Todo parecería indicar que en esta oportunidad no habrá vuelta atrás. Luego del programa, Ángel de Brito dio a conocer la palabra más buscada, la de Sabrina Rojas. Nos separamos hace un tiempito ya. Pero bien. Los dos estamos bien. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, pero no como familia. Ayer fuimos a almorzar afuera, hoy vino a casa también a almorzar. La idea es seguir compartiendo en familia. Después, la vida dirá. Ya no me animo a decir que es definitivo, precisó la actriz. A comienzos de este año, Sabrina le había dedicado un eterno posteo a Luciano Castro luego de cumplir 11 años de relación. Hoy cumplimos 11 años de un amor revoltoso, imperfecto, con idas y vueltas, juntos y algunas veces separados. Pero siempre con el mismo amor. El que solo nosotros sabemos y entendemos. Un amor sin caretas, expresó la modelo, quien nunca ocultó que la relación con el actor tuvo un sinfín de idas y vueltas. Por eso, y mil cosas más, me gusta lo que somos, lo que construimos y como siempre logramos reinventarnos. Estoy orgullosa de que así sea, inestable como la vida misma. Porque eso es lo que hace que tengamos ganas de más. Te amo mi gordo, agregó Sabrina Rojas en enero pasado. Por lo pronto, la pareja volvió a pasar por una nueva separación y nadie se anima a pronosticar si volverán o esta vez si será la ruptura definitiva entre ellos.